A mí me gusta bien A mí me gusta bien Ponte mi cabeza una mano sin curar Ponte la cabeza cuando viene al baile Llega la canción Llega la cabeza No me parto Baila con espíritu Y todo esto dice que sabe que quiere sí Y quiere sí Y goza sí En mi hijo sí Ya no soy sí Y quiere sí Y goza sí Que mi hijo sí Ya no soy sí Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda Sí, sí, sí Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la izquierda A la izquierda Sí, sí, sí Míralo como lo suena, ese pionero. Óyelo, óyelo, óyelo como lo suena. Óyelo, óyelo, óyelo como lo suena. A mí me gusta ver con la sabrosura como esa morena. Mueve la cintura, a mí me gusta ver con la sabrosura como esa morena. Mueve la cintura, a mí me gusta ver con delicadeza. Una mano de la cintura, otra de la cabeza. Mueve la cintura, a mí me gusta ver con delicadeza. Una mano de la cintura, otra de la cabeza. Cuando oye que el baile me da la atención. Mueve la cintura, a mí me gusta ver con la sabrosura como esa morena. Mueve la cintura, a mí me gusta ver con la sabrosura como esa morena. y que no me gusta ver con la sabrosura como esa más nunca. Mueve la cintura, que llevar llamarse la cintura. A la izquierda, a la derecha, a la izquierda Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la izquierda, a la izquierda Oye, escuchen esto A la izquierda, a la izquierda